La provincia continúa con un incremento sostenido de los casos positivos al virus SARS-CoV-2. Durante los últimos días, el acumulado que registra la provincia supera los 1.300 diagnósticos del nuevo coronavirus. Es evidente la contagiosidad de la cepa Omicron que circula en el territorio y, según los expertos, en menor medida la variante Delta aún se diagnostica en algunos pacientes. Los municipios Cienfuegos, Lajas y Rodas disparan las estadísticas con una elevada incidencia por el alza de la COVID-19 desde inicios de año. Un total de 835 pacientes activos hoy tiene la provincia que reporta un caso grave y ningún fallecimiento a causa de la enfermedad. Ante la compleja situación sanitaria que se vive sin dar pausa a la cotidianidad, es inminente la responsabilidad individual para el bienestar colectivo. Actualmente, el territorio es uno de los más afectados por la COVID-19 en Cuba, por lo que se impone la voluntad y disciplina de todos en aras de frenar su propagación. Mayerín del Sol, Notisur.